En el barrio El Jardín del Cantón Chaguerpamba, Silvia Encalada y su esposo son una familia humilde y trabajadora que desde hace ocho años se dedican a la elaboración de electricita panela, un producto tradicional que lo obtienen del jugo de la caña de azúcar. El proceso es primero que se la corta la caña y se la trae, se la muele allá en el motor y se la pasa aquí para hacer la panela. Silvia explica que este proceso diario es laborioso pero llevadero, ya que lo hacen en un entorno familiar, pues una vez que el jugo obtenido se transfiere a las evaporadoras, pueden producir guarapo y tras una hora y media de cocción y constantes movimientos, el líquido adquiere la consistencia necesaria para ser moldeado en panela. Según el primer día se saca más de unos cinco quintales de panela, se saca aquí mismo, vienen y los llevan para vender para allá, a la hoja, vienen y compran así nomás, ya se lo distribuye a la panela. En esta molienda, a partir de la caña de azúcar obtienen algunos derivados que los hacen bajo pedido según las solicitudes de sus clientes. Solo desarrollamos lo que es sacar panela, y a veces cuando nos piden por ahí hacemos panela con maní, pero poco, no hay mucho, como le digo, mucha mano para hacer, que es el bocadillo, solo se saca panela, miel, a veces miel de a dedo, eso se saca lo más. Si están en Chaguer Pamba, no duden en visitar la molienda de Silvia y su familia, donde serán recibidos con calidez y hospitalidad. Con entusiasmo, compartirán con todos sus invitados el proceso de producción de los derivados de la caña de azúcar, ofreciendo una experiencia única y enriquecedora.